Con el caos de amor que me intentó, a la tierra el vino a morir. En especial vivieron los hombres, tu niño hasta los ojos volví. Y no abierto su boca en mano, en el calvario murió él por mí. Y no abierto su boca en mano, en el calvario murió el vino a morir. Y no abierto su boca en mano, en el calvario murió el vino a morir. Y no abierto su boca en el calvario murió el vino a morir.